¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí en un nuevo vídeo Y como podéis ver, el día de hoy estamos en Hackbusters Voy a darle a el play Y vamos a ver que nos espera para el día de hoy, como siempre Estamos en Doos Doos Mapa que a mi personalmente no me gusta nada Ese Prefire ha sido un poco extraño Pero bueno, eso Prefire también ha sido un poco extraño Pero bueno, empieza fuerte el Suspect Empieza aquí con todo sobre la mesa Veamos No sé, no sé si está intentando disimular o... Y si cuela, cuela, pero vamos Ah, asoma, asoma Que te la vas a llevar Piña perfecta para reventarle los pies Y al que está pusiando medio Va a soltar una bala, que sí Lo está viendo, lo ha visto, lo ha visto, en verdad Lo ha seguido un poco ahí Yo creo que lleva Wallhack Creo que lleva Wallhack Yo creo que lleva Wallhack ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero veremos, veremos Vamos a seguir viéndolo Y ahora decidiremos Porque tampoco podemos aquí... El timing Digamos que ha sido el timing Tampoco podemos aquí ahora juzgarle con lo que he visto Puedo hacerme una idea Pero juzgar, juzgar Tampoco Yo no digo nada Pero eso ha sido un poco... O sea, le ha salido piqueando a la cabeza Se la ha llevado Pero... Pero... Era como en plan... Sé dónde estás Yo creo que este tío lleva Wallhack Mira como espera para el pick Yo creo que sí Es que los pre-files que hace también... No me... A mí este tío no me mola Voy a seguir viendo... Hostia, que me han palmado ¿Cómo va el suspe? 18, 4, 12 Es que me han palmado Yo pensaba que iban ganando de paliza Digo, joder, pues sí que va a durar poco la esta Pensaba que iban 10, 4 Pero para ellos Ahora rushear B ¿Cómo sabes que no hay nadie? Bueno, porque quizás han matado uno de su equipo en larga Puede ser Aquí no voy a decir nada porque... No estoy seguro Y creo que lo sabe porque han matado uno de su equipo en larga ¿Vale? Pero vamos Ha entrado a B como Pedro por su casa Ahora está seguro totalmente de que no hay nadie Para mí lleva wallhack A él sí que tendrá cascos Pero... ¿Saben en qué momento justo le van a ir? ¿Saben en qué momento justo disparar? Veremos ahora con el AWP Si os fijáis Si os fijáis Eh... Ha disparado O sea, porque lo han matado los de... Al CT que estaba pasando lo han matado los de su equipo ¿Vale? Pero justo ha disparado en la trayectoria donde iba a pasar el CT ¿Vale? ¿Habéis visto? Si ni siquiera yo lo he visto al CT Lo he visto por los rayos X Y él ha disparado justo donde estaba Para mí este tío lleva wallhack Ya os digo Para mí este tío lleva wallhack Porque... Dos cosas con el AWP que ya ha hecho La primera Ha sido cuando estaba piqueando el de base terror Ha disparado justo cuando iba a pasar O sea Si tienes el timing de... Del wallhack Tú disparas un poco antes para que cuando pase le das ¿Vale? Pues... Él ha disparado justo cuando debería de pasar el... Mira, de hecho le ha dado Justo cuando debería de pasar el CT Lo que pasa es que lo han matado los de su equipo Y la segunda Ha sido cuando... Eh... Ha caído la piña Con la explosión no se veía nada Mirad, si veis arriba Sale Garza más de suspen O sea, que le ha dado a través de medio Eh... Cuando han tirado la piña Que no se veía nada Yo ni siquiera lo he visto Lo he visto por el... Por el... Wallhack que tiene el Overwatch Que tiene el... Que se lo ve a través de la pared Pero si no Yo no lo hubiese visto Y él ha disparado justo Con casualidad que no Le ha dado Pero mirad Piquea Sabe que tiene otro aquí Y aguanta, eh Aguanta Para mí este tío lleva wallhack Aunque a veces lo intenté disimular Pero para mí Llevas wallhack campeón Veremos más rondas A ver Vale Esto es normal No ha visto a nadie Pues lucean Es algo lógico Están luceando larga Vale Aquí sí que puedes entrar sin miedo Porque sabes que no ha... No hay nadie Es que lo has visto tú Con tus propios ojos Es que es mucha casualidad Que piqué en los dos lados Justo Mira, ahora está mirando atrás de la pared Seguro La piña que cae perfecta para Margarita Pobre Margarita Vale, lo está escuchando Aquí sí Porque lo está escuchando Pero ahora ¿Por qué vienen los dos por oscuro? O sea... No sé ¿En qué te basas? Para... Para... Saber eso Ahora estarán flameando Le estarán diciendo que lleva mierda Supongo Porque estaba así como quieto La verdad es que el papel que está haciendo en esta ronda Es un poco... Lulo Porque no está haciendo nada Plantar la bomba Bueno, sí Pero yo quiero... Yo quiero la chichita Yo quiero saber si este tío Lleva mierda o no Es que ha piqué justo, tío Ha piqué justo A ver Eh... Basándome en las jugadas que he visto así raras y eso Y que la mayor parte de las cosas que ha hecho Me han parecido un poco así... Que no me ha gustado del todo Yo voy a poner que De precisión no lleva De visión lleva Y otro tipo de trampas Y mal comportamiento Nada Eh... Ya os digo Esas dos jugadas sobre todo Eh... La de cuando ha disparado justo a la trayectoria del CT Exactamente justo cuando iba a pasar Si no lo hubiesen matado a sus compañeros Esa ha sido una Y luego cuando ha disparado a la masa negra de humo Que es por donde ha cruzado un CT Que no se ha visto nada Para mí esa es otra Así que por esto Yo te voy a reportar Amiguito Así que nada Eh... Voy a esperar a ver si me sale otra vez Voy a descargarlo Y nos vemos dentro otra vez Mira, ya está Voy a hacer un pequeño corte Mientras descarga Cuando estemos dentro Volvemos Hasta ahora Bueno, pues ya estamos aquí De nuevo Ya tengo la partidita Voy a darle Y... Veremos A quitar esta mierda Eh... Estamos otra vez en dos dos Eh... Mapa conocido Entre el... Entre lo que viene siendo el Overwatch Y... No sé qué están haciendo Pero me están dejando sordo Eh... Por lo que estoy pudiendo Tú, vale, ya ¿Ya? ¿Ya? No, ahora tiene que venir el otro El de la M249 Están diciendo ¿Cómo? ¿Que Berubi va a hacer vídeo? Venga, va Tú cómprate una Negev Y tú una M249 Vamos a disparar un cargador entero Cada uno Eh... ¿Qué iba diciendo? Sí Por lo que he podido ver De momento El pavo con el AWP Está lento de cojones Mirad, mirad O sea El pavo con el AWP No es malo Es lo siguiente ¿Vale? Lo dejo Como dato Por si luego en la partida Empieza a ser un puto Jesucristo Con el AWP ¿Vale? Que luego no me digáis No, es que igual es Smurf Mirad eso ¿Vale? Mirad eso Eh... El pavo no da una con el AWP ¡Eh! Han hecho un corazoncito Mirad, aquí hay un corazoncito Espera Que dispare Dispara, coño Mira, aquí Hay un corazón Aquí, aquí Míralo Que bonito Mira, si es que ni los B Pasad Vale, empieza esto Vamos a ver Que, que, que sucede Van para B O sea que Veremos si pusea del tirón O que hace Vale, está aguantando estándar Ya lo están viendo a todos en B O sea, ya han visto a 4 mínimo O sea, que ya Puede rotar sin problema ¿Vale? Voy a intentar estar Centrado a todo A su equipo A... Si le pueden haber dado un call A todo Voy a intentar estar pendiente Vale A partir de ahora Ya no sabe dónde están Está totalmente a ciegas A ver se la ha visto La ha rusheado Lo ha matado Nada es raro Voy a pensar que esa mocha Tampoco ha sido rara Lo ha escuchado Y el toro es el que queda Que sigue ahí O sea Bueno Bueno La mirilla no estaba Donde estaba él apuntando O sea La mirilla no estaba Donde la cabeza Pero la ha dado mocha Puede ser Una bala Si es un poco más random Pero de momento Quiero pensar Que no ha sido nada raro La mocha esa Que le ha pegado Al que rusheaba Apuntando al otro Quizás se ha puesto Justamente en su camino No sé si exactamente La trayectoria era la misma ¿Vale? Pero bueno De momento nada De momento limpio Vale Van por corta Una mocha Nada extraña Porque ha tardado su tiempo En apuntar el señor Vale El de oscuro abajo Lo han visto Por si acaso A estos dos Tienen info De él Mata uno Normal Vale De momento nada raro Le están dando Bueno Lo está viendo por el mapa Está teniendo info Y con la scout Sigue el ritmo De Del Del AWP Más lento Que el caballo El malo Vale Veremos Ahora Está nusheando B Se lo va a encontrar Contra el CTS De cara P90 Contra De todo Vale Le ha dado No le ha dado Si es que mirad Donde apunta Está apuntando a cuenca Violeta La piña No sé si era violeta Pero enterita Se lo ha tragado Vale Los CTS Estos son Swats Míralos Están todos ahí Juntos Que parecen Que son los Si invertís El mapa Están nusheando Ellos A ver El último Está en CT Vale Vale Se lo ha comido Y ¿Habéis visto Como han lusheado Los dos CTs Rápido? Ha sido En plan A por él Vale Este tío Está yendo Donde le sale Las pelotas Puedo Empezar A pensar Que lo están Reportando Por Conducta Molesta Porque encima Estoy escuchando El no Touch of no Negative En plan Igual le están Diciendo que se vaya En medio Y está sudando Polla de ellos Igual le han reportado Por conducta molesta ¿Por qué? Porque de momento Lo que estoy viendo No hay nada De 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 Wildhash Vale Desde larga No tiene Nada de información Vale Tampoco ha hecho Nada Vale No ha hecho Nada extraño O sea No ha hecho Nada fuera De lo común Le está quitando Todas las armas Al pobre ¿Veis? Ahora va para acá O sea Va para donde le sale Del pito Del pito Vale Va a rushear ¿Va a rushear Uno larga? No Nadie va para larga Está apuntando Como al pechito ¿No? Es Es Estraño No Ay perdón Joder Mirad los otros Están haciendo ahí Como una especie De buka Que hay Tridimensional Vale ya tienen info Los Ctesis Estos son putos Suá Te están rusheando Ahí Les su a la polla Picamaderos ¿Cómo vas tú Picamaderos? Ah no Lo que mejor va Es el suspect Que va en 901 Joder Pues el picamaderos Acaba de hacer Todas las Todas las fras que lleva Se las acaba de hacer ahora Casi Vale el último Está en oscuro abajo Mirad mirad Si os fijáis En el minimapa Mirad como van todos Ahí van a A cazar Macho Esto no sé Que está pasando Mirad ¿Veis? Es que va donde quiere Por eso empiezo a pensar Que lo han reportado Por conducta molesta Porque está vendiendo Posiciones Es que otra cosa No se me ocurre Porque el pavo Es malo Es un rato malo Mira este tío Es que le sube la polla Ese Están rusheando Pero 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 así Porque sí Y los Los cerros Que ya no saben Ni qué hacer Los pobres Mirad mirad Si tiene los reflejos De una tortuga Minus válida tío Por favor ¿Por qué han reportado A este hombre? No lo entiendo O en la ronda 14 O 10 Se ha puesto ahí Toda la mierda O O lo han reportado Por conducta molesta Porque es que otra cosa Mirad Lo tiene en la cabeza Le tiene en la cabeza Nada Media hora Mira Lo has visto ¿No? Nada O se mete O se mete De todo Después O no entiendo Por qué Lo han reportado Vale A ese lo ha visto ¿Vale? Ya veremos Bueno Ahí el timing Lo ha fallado Un poco Entre que lo ve Apunta Y dispara Te da tiempo A Yo que sé A irte para B Rotar para A Meterte por medio Meterte para B otra vez Luego salir por oscuro Meterte para A Volver al mismo pixel Y matarle Por lo menos Miradlo Miradlo Si es que Encima los CT Parecen SWAT Yo no sé De dónde han sacado Esta gente Pero vamos El primer tiro Que veo Dar rápido El primero El humo este Tira siempre No van para B A ver cuánto tarda El picaderos Este Picamaderos Se llama picamaderos Y está jugando de CT Vaya Un nombre más raro Para el bot Hacha Hay un hacha Un tucán Picamaderos Violeta Arce Iceberg Flamenco Toro Y Bulldog Son todos putos Animales Macho Menos el iceberg No sé Vale Lo han matado Estaba haciendo Estaba pendiente De los animales De la fauna Que te puedes encontrar En el counter Vale Acaba de vender Medio otra vez Tiene que venir El DB A Vale Ya deberías De estar rotando Ya has visto la bomba Un violeta Va a hacer a todo Ya verás Uy La piña Violeta A dos A ocho Y a cuarenta y tres Ah que se están Reventando Entre los Terros También Mira Mira la hacha Mira la hacha Llega contundente Bueno Pues Me mantengo En lo que he dicho No entiendo Como cojones O por qué cojones O por qué cojones O quién cojones Ha reportado A este tío Por cheto Ya os digo Que no Porque el tío Pues lo he dicho Una tortuga Tetrapléjica Es más Veloz Que él Así que Como muchos Pueden haberlo Reportado Por mal comportamiento Por estar vendiendo Posiciones Y no estar jugando En equipo Aunque bueno No hacía falta Porque su equipo Era unos putos Swats Yo creo que quizás Quizás Fíjate lo que te digo Al estar rusheando Tanto en su equipo Puede que alguno De los otros Llevase mierda Y han hecho Un report Masivo O sea Los terrors Han hecho Un report A todo cristo Y a este Le ha caído La vara Así que Yo creo que Ha sido Un reporte De esos O De mal comportamiento Pero vamos Para mí De chetos No lleva nada De hecho Como tampoco Estoy seguro De mal comportamiento No voy a botarle Nada De nada Así que Ya os digo Este último Chetos No llevaba Mal comportamiento Quizás Porque estaba Vendiendo posiciones Luego se escuchaba El negative Por ahí Por el Por el juego Como si le estuviesen Diciendo que Tuvía Pillase medio Y Que estuviese diciendo Que no Y todas esas mierdas O también puede ser Que Al estar Al estar viendo Que se Que Los terrors Se avan tanto Quizás Alguno de su equipo Llevaba a Wallhack O un par De ahí Los rusheos Que tan Locos Y El otro equipo Al ver eso Reportaba a todos En vez de Solo al que Lo estaba haciendo Así que Nada Hasta aquí el video De hoy Espero que os haya gustado Ponerme por los comentarios Que pensáis De ambos casos Porque Bueno El segundo Lo tengo más claro Pero el primero Bueno El primero Para mi También es claro Pero bueno Quiero saber Como siempre Vuestras opiniones Así que nada Espero que os haya gustado Dejar un buen like Comentar que os ha parecido Y nos vemos en más videos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!